Dos, hay que darle un poquito de espacio cuando empieza la televisión. Uno. ¿Ya están conectados? Ok. Pues antes que nada, buenos días a todos los medios de comunicación que se encuentran hoy presentes aquí en la zona centro de Teciutlán. También le agradezco mucho a los seguidores de los medios de comunicación a través de las redes sociales. Mi nombre es Carlos Daniel López. ¿Tu nombre, compañera? Hola, buenos días. Pues antes que todo les agradezco a todos mis compañeros por lo que estamos haciendo el día de hoy definitivamente. Se ve la fuerza de los medios de comunicación. Sé que no estamos todos presentes porque sé que algunos tienen algunas actividades que hacer precisamente en el ámbito periodístico. Pero hoy, aquí con los que estamos presentes, sé que hay unión de periodistas. Te doy la palabra, compañero, por iniciar. El día de hoy queremos dar a conocer a la audiencia, no nada más de Teciutlán, ni de toda la región, los municipios que integran esta región nororiental poblana. Para dar a conocer que, pues, nos enteramos en días pasados que un servidor está denunciado ante la fiscalía por haber dado a conocer una nota periodística, pues no hay contra. Simplemente dar a conocer lo que pasó en un evento público en el municipio de Tlatanquetepec, el cual lo encabezó la candidata a la Diputación Federal, Sandra Montalvo. Esta candidata es abanderada del PRI, del PAN y del PRD. Decirles que, pues, en ese evento hizo ahí algo anticipado de campaña. En este caso, sabemos que todavía no arranca la campaña a las presidencias municipales, sin embargo, pues, este... La candidata a la Diputación Federal se molestó porque yo comenté que hizo un evento anticipado. En este caso, pues, no están todavía las fechas. Y bueno, sobre ese evento yo tengo el respaldo de esa nota, tengo mi audio, tengo cómo comprobar en Telefiscalía de por qué hago esa nota. No la estoy haciendo en contra de ella, tampoco me meto con su imagen, ni hago, pues, la mención de esa nota. Algo en contra de la persona de, en este caso, de Sandra Montalvo. Repito, tengo un audio donde se da a conocer un acto anticipado de campaña que no está permitido. Y, bueno, a eso, pues, me atribuyo, aparentemente, quiero decirlo abiertamente y ante todos los seguidores, que Carlos Flores me mandó a decir que estoy demandado ante la Fiscalía General por esa nota. Carlos Flores, ¿quién es? Es un personaje que fue destituido por su incompetencia por el municipio de Tisiuslán y que hoy fue refugiado en la campaña como coordinador de este distrito, de Sandra Montalvo. Repito, candidata a la coalición Vamos por México, ¿cómo es? Y, bueno, ese es mi tema. Darlo a conocer públicamente que, pues, por haber hecho esa nota y la cual la puedo sustentar bien porque tengo las pruebas. Ahora, supuestamente, a través de Carlos Flores, pues, yo me entero que estoy demandado ante la Fiscalía General. En este caso, pues, quería darlo a conocer porque resulta ser que ayer mismo me entero que mi compañera aquí, Guadalupe Guerrero, pues, a mí tuvo problemas y, pues, prácticamente... Platicamos, entonces, platicamos, decidimos exponerlo ante algunos medios de comunicación o ante todos los medios de comunicación. Y hoy que nos están escuchando los ciudadanos, en lo personal, yo utilicé una herramienta periodística que es el humor político, que es una caricatura política. Ella me ha enviado un mensaje una vez que publico la caricatura. Voy a... me voy a tomar el tiempo para leerlo en breve. Me dice, la finalidad de estar informado sobre las posibles consecuencias jurídicas que hay cuando se ejerce violencia política hacia las mujeres basada en la nueva ley que, afortunadamente, no se pierde. Bueno, me manda este escrito, pero no sé en qué marco legal está basada esta ley. Dice que violencia hacia las mujeres. No estoy ejerciendo violencia hacia ella. Además de que en primer punto, en primer paso, soy mujer. Y estoy hablando de lo que es su campaña política pública. No estoy violentándola a ella, Sandra Muján. Estoy hablando de lo que es su campaña política pública. No la estoy violentando. ¿Qué entiendo con esto que me envía directamente a través de mi WhatsApp? ¿Qué es lo que pasa con esto? No es una amenaza. Sí estoy consciente y lo voy a aclarar. Pero sí es una disuasión para detener mi libertad de expresión. Como periodista, tengo derecho a decir siempre y cuando no genere violencia de género hacia ella. Tengo el derecho de libertad de expresión como periodista. Y pues ella tampoco me marca en qué marco legal está sustentado lo que me manda a ella. Eso es lo que quiero aclarar. Ojalá que esta disuasión, porque no es una amenaza, es una disuasión para detenerme, no se convierta en una amenaza. Que esa amenaza no se vaya a convertir en algo peor. Que a lo mejor se meta con mi equipo de trabajo, con una servidora o con mi propia familia. Esperamos que ahí se termine y sé perfectamente que no estoy generando violencia de género hacia ella. Además de que yo también soy un hombre. Gracias a todos los medios de comunicación que están presentes. Sé que como compañeros somos la unión, somos la fuerza. Y sé que muchos de los políticos ahorita en campaña electoral les va a incomodar lo que estamos diciendo. Pero tenemos la libertad y el derecho de expresar siempre y cuando esté sustentado. Gracias. ¿Qué es lo que le pide a las autoridades? En sí, queremos dar a conocer, bueno, el llamado es al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Al gobernador del estado de Puebla, al licenciado Luis Miguel Barbosa. A los dirigentes, por ejemplo, el del PRD. Al señor Carlos Martínez Amador. El llamado también es para Néstor Camarillo, dirigente estatal del PRI. Y para la dirigente de la acción nacional en el estado, Genoveva Huerta. Quiero decirles que nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo, pero sí que quede, pues, en este caso, pues, esta inconformidad que se dé a conocer o lo que está pasando, lo que están provocando los candidatos. Porque nosotros solamente hacemos el trabajo periodístico. No venimos, inventamos, no vamos y tampoco amenazamos ni intimidamos. Simplemente estamos dando a conocer. Repito, mi nota está sustentada, la que yo le di a conocer. Y, este, en todo momento yo puedo agradar mi parte ante la Fiscalía, como ciudadano, como reportero, como corresponsal, porque está sustentada mi nota. Pero sí, el llamado a gobernación también. Y, este, pues, a las instancias, en este caso, la Fiscalía, de que si llega a pasar algo en contra de mi persona, de mi persona, en este caso de la compañera, pues, sabemos y hacemos responsable a la candidata de, este, vamos México, va por México, Sandra Montalvo. ¿Por qué? Porque, a través de ella, ayer hizo una rueda de prensa donde decía que había roces. Ella lo ha constatado, ¿no? En su rueda de prensa dijo que había roces con medios de comunicación. Aquí nosotros estamos dando la cara y no hemos tenido, ni le hemos faltado al respeto, ni tampoco ha habido roces. Bueno, ¿qué quiere claro, bro, compañero, que no hay roces? Somos periodistas y recuerden que está en una candidatura. Y es como periodistas, sé que en Comodoro, yo lo dije hace un momento, pero tenemos el derecho de expresarnos. No estamos obligados a hablar bien de los candidatos, que quede claro. Estamos unidos, compañeros. Estamos con ustedes. Gracias. Y bueno, esa es el, bueno, prácticamente es la rueda de prensa que convocamos hoy, este, hoy viernes por la mañana, para dar a conocer lo que está pasando con, específicamente con la candidata de, este, PRI, PAN, PRD, quien, este, pues, hasta el momento ese es, pues, el dato que tenemos. Y les agradecemos muchísimo por su atención, por su, este, comprensión. Y bueno, este, de último momento, queremos dar a conocer también, estamos apoyando al compañero, pasa por acá, este, Héctor. Bueno, buenas tardes, compañeros, buenos días. También explícales a la ciudadanía, a los que lo siguen en vivo, ¿qué es lo que está pasando en tu caso? Bueno, bueno, lo que pasa que a mí las autoridades, este, municipales, de un municipio cercano, me quemaron mi automóvil, esto por publicar, este, noticias de investigación. Entonces, este, yo ya tengo denunciados a varios políticos, y, pues, les invito a todos, a todos ustedes, que si son, este, víctimas de un acoso, o algún problema que tengan con algún político, denuncien. Mis investigaciones ya van muy avanzadas, y ya casi estamos dando con los responsables. Entonces, sí les invito a que denuncien, que tengan el valor suficiente para denunciar, porque también si nos dejamos, van, se van a poner las cosas más feas. Gracias. Aquí, este, venimos apoyando aquí a Lupita y a Daniel, y cualquiera de ustedes que sea agredido por un político, que nos lo, cuando lo diga, y realmente nos vamos a apoyar, porque vamos a estar unidos como periodistas. Entonces, les pido, de favor, que denuncien. Otra cosa, hace rato nos vetaron del Hotel Virreinal, y ahorita todos estábamos unidos, y vamos a vetar al Hotel Virreinal, por no dejarnos el espacio para hacer nuestra rueda de prensa. Es todo, amigos. Lupita, ¿puedes comentar, este, qué fue lo que le incomodó a Sandra Montalvo? Es una caricatura, ¿no? Así es, que yo generé una de las herramientas periodísticas, a través del poder público, ese es mi medio de comunicación, a través del humor público. Dice que estoy violenteando su imagen como mujer, como género, aparte de que yo soy mujer, no, no, ahora estoy violenteando, tengo el derecho de su expresión, y lo hice a través del humor público, ella le incomoda a través de un whatsapp, porque si, tengo su whatsapp, tengo su número telefónico, me envía a este. Lo puedes, no puedo. Pero muéstrales, compañera, que ahí dice, bueno, el nombre de... ¿Quieren que se los lea todos? Sí. No, o que no lo muestren. O les paso una copia para que lo puedan, este... Aquí dice Sandra Montalvo, es el número de Sandra Montalvo. ¿Y ese número? Así es. Es el número. Si lo puedes dar, si lo tienes, este, para que... Sí, claro, con gusto se los paso. Para que empea a la ciudadanía que no estamos mintiendo, que esa es la realidad que está haciendo hoy la candidata al distrito 003. Sí, como se los comenté hace un momento, no es una amenaza, pero sí es una disuasión, una intimidación a mí, a mi medio de comunicación, y yo como periodista, al decirme, pues, pues que me detengan, ¿no? Por lo que estoy haciendo. ¿Tomarás acciones legales? No, pero me voy a detener. Me voy a detener, hoy tengo el respaldo de mis compañeros. Por parte de la candidata, ya sí ha mandado a decir que trae su artillería de abogados en contra de quién, pues, dé a conocer una nota en contra de su persona. Eso sí les puedo decir. Y estoy opinando en su campaña pública. Claro, es una campaña pública, no hacia sus personas. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén.